Y de cierta manera, cuando transicionas, como que te vuelves cierto arquitecto de tu vida, como que tomas ciertas riendas de cómo quieres construir tu persona. Y sí te quitaba algo de miedo de hacer otras cosas que crees que eran limitantes, pero en realidad era tu mente diciendo, tú no puedes hacer eso. Entonces sí, concuerdo contigo que de cierta manera nos permitimos esos cuestionamientos que nos hacemos las personas trans, pues sí es un poco distinto. O sea, yo recuerdo que cuando comencé mi transición, acompañé a una psicóloga, lo primero que hizo fue como revisitar mis historias de feminidades y masculinidades de mi vida, generaciones atrás de mí. ¿No fue antes de eso? O sea, ¿antes de eso no habías recapitulado todo eso? No, o sea, siento que estás como muy, o sea, mi proceso psicológico, no el proceso hormonal. Ah, ok, ok, sí, 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 perdón. O sea, primero fui, primero me lo cuestioné yo, primero me, primero utilicé, cambié los pronombres femeninos por neutros, un ratote. Y luego empecé a ubicar más y más y más disforia, como un malestar con mi imagen. Sí. Que claro que tiene que ver con cómo te le, tiene todo que ver con cómo me veían las personas, porque cuando yo me fui a Guadalajara, era muy común que los hombres tuvieran como este molote membón de cabello largo y yo adelgacé mucho y tenía la voz muy gruesa, entonces todo el tiempo me decían joven. Y primero me daba risa y después me empezó a molestar cuando no se equivocaban. Hasta ahí que llegó un punto en que dije, como que no es normal que me moleste que no se equivoquen. O sea, como que me gusta mucho que me lean como un hombre, como que me siento más como de este lado. Entonces, esa disforia la empecé a nombrar, porque quizás ya estaba, muy seguramente ya estaba, seguramente ya estaba. Pero no tenía las palabras para nombrarlo, yo quizás lo pensaba como, ay, soy insegura. Sí, lo asociabas con esas inseguridades de tu cuerpo. O a la feminidad de estos, como, ay, soy muy masculina, no sé. Y cuando lo pude nombrar dije, wow, ok, esto no es todo esto, es esto otro. ¿Cuándo pudiste nombrar qué? Cuando pude decir, ah, esto no es inseguridad, esto es disforia. Ah, ok. Entonces, pasa el tiempo, aumentaba como mi noción de la disforia en el cuerpo. ¿Cómo llegaste a encontrar el término para empezar? O sea, ¿cómo te topaste con esto es, sabes? Tuvo todo que ver con que me fuera a Guadalajara también. Pues estudié psicología y pues otra, una ciudad más grande. A esa edad, a los 19, que recién llegué allá, me llevaba con psicólogos mayores que yo. Tenían, ¿qué, 26, creo? Sí, tenía 20, yo esos 26. Y pues algunos eran sexólogos, algunos eran sexólogos. Y algunos de ellos eran no binarias. Entonces, justo esas personas, por allá del 2017, 2016, habían escuchado sobre ser no binaria por haber sido ido a otro país. No era que no existieran aquí, sino que los términos crecían más rápido y la barrera del lenguaje también como que lo entropecía. Porque en realidad en México están las mushes, por ejemplo, que son una comunidad de personas de Juchitán, Oaxaca, que no se identifican ni como hombre ni como mujer, como una mezcla de las dos, no sé. Son personas que existen desde antes de la colonia y se visten con ropa típica de su comunidad. En realidad son nacidos hombres, entre comillas, pero toman un rol femenino dentro de la comunidad y la comunidad les abraza. Claro que han tenido su historia. Ok. Claro que han tenido su historia. También me tocó hacer un trabajillo, este, como entrevistando a alguien de allá, Elvis Guerra, es poeta y aparte es mushe. Y pues no es como que no es, o sea, porque cuando empezamos a escuchar sobre personas no binarias dijimos de que, ah, esto es nuevo. No, siempre ha estado, solo que hubo un proceso de aceptación social. No, ni siquiera eso, o sea, como que hubo un proceso de borrado y de olvido con el colonialismo, porque en realidad esta idea de hombre y mujer comenzó en ese entonces. Y pues esta persona que conocí ya se nombraba no binarias porque tuvo opción de conocerla en otro lado, que usualmente en ese entonces se conocía nada más en inglés, porque fue uno de los primeros lugares donde se retomó el término o se nombró de otra forma porque se ha nombrado de diferentes formas. Y yo empiezo a cuestionármelo. Entonces, primero te iba a adoptar pronombres neutros, o sea, como ni hombre ni mujer. Y luego... Pero yo hablaba de la disforia. Sí. O sea, ¿es parte de lo mismo? ¿Cómo? O sea, porque tú dices, ah, ya sé, ya me di cuenta de que es disforia, pues, de que no es una inseguridad de mi cuerpo como una inseguridad cualquiera. O sea, ¿en qué momento llegó la disforia en sí a establecerse como tal, pues? ¿En qué momento te diste cuenta qué vivencia o lo encontraste por ahí y dijiste, hey, me siento identificado con lo que significa esta palabra? Pues creo que estas cosillas, te digo, que como yo, o sea, no es normal que alguien se equivoque con su género y que se moleste, o sea, que al principio le dé risa y luego se moleste cuando no se equivoquen. Fue como que primer indicio. De niño ya había muchas cosas, pero justo como yo no me identificaba tampoco como 100% un hombre, o sea, tampoco, yo asumía como que, ay, soy una mujer muy masculina, punto. Entonces, también creo que tenía que ver como ciertas partes del cuerpo que no me encantaban y que yo unía con, ay, quizás soy insegura. Y no, tenían nombres, era disforia, no era como algo que tuviera que ver con la feminidad. Me acuerdo que me rapé por primera vez y, pues sí, hay mujeres que tienen el cabello corto y son mujeres, pero en mi caso, yo me corté el cabello en un afán de explorar la feminidad para encontrarme que en realidad era una exploración de la masculinidad. O sea, mi idea cuando me rapé fue voy a explorar la feminidad desde otra forma. ¿Puedo ser femenina de otra forma? Ajá, como si en el cabello es largo. Y descubrí lo contrario. Entonces, pues, eso no tenía que ver con que las mujeres usan el cabello largo, sino como un proceso muy mío. Era, eso tuvo por consecuencia darme muchas cosas dentro de mí que no tenían que ver con la feminidad, tenían que ver con otras cosas. Y cuando aumenta la disforia, yo decidí ir a un psicólogo que supiera más que yo de estos temas, porque, pues, sabía de feminismos y sabía de algunas cosas, pero quería a alguien que supiera más que yo para que me acompañara en el proceso. Entonces, llego con mi psicóloga, Lupita, y, pues, lo primero que hace es esto, preguntarme como, a ver, vamos a visitar. Porque yo tenía muy seguro qué tipo de hombre no quería ser. O sea, como yo estaba seguro. ¿En qué sentido? Yo llegué a terapia identificándome como no binario. Sigo identificándome como no binario, pero... ¿En ese entonces? Como que... Como que estaba muy peleado con la masculinidad, como que esta idea social común que tenemos de la masculinidad. Entonces, yo tenía así como... En el aspecto negativo, ¿no? Sí, yo tenía muy seguro que no era un hombre y, aparte, como que muy seguro qué tipo de hombre no quería ser. Y como la pregunta inicial de mi transición era, ¿sigo siendo una persona no binaria o quiero transicionar y soy un hombre trans? O sea, como, ¿qué está pasando? O soy una persona no binaria que es como que es más masculina o lo que está pasándome se arregla nomás con terapia y no voy a usar hormonas. O sea, como que, ¿qué? Y en orden de llegar a esas preguntas, pues claro que tenía que preguntarme si yo era un hombre y revisitar las masculinidades de mi vida. Si yo tenía muy claro qué tipo de hombre no quería ser, tenía que preguntarme qué tipo de hombre sí quería ser. Y en caso de que fuera la feminidad, que ya sabía que no era una mujer, pues era incluso revisitar esas feminidades. Porque incluso yo creo que las personas tenemos masculinidad y feminidad dentro de nosotros, más allá de si eres un hombre o una mujer. O sea, son fuerzas internas que están ahí. Que a lo mejor así lo entendemos nosotros, como masculino y femenino, pero no tendrían un origen, ¿sabes? Sí, que es como este yin yang. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Sí, y para mí fue muy valioso y siento que todos deberíamos hacer eso porque pues que descubrí, o sea, descubrí como un linaje de mujeres de generaciones atrás de mí, hasta mi bisabuela. Mujeres como muy determinantes, muy fuertes, que podían solas, que bla, 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 como entre comillas mujeres masculinas. Y una generación de cuatro generaciones, más bien, un linaje de generaciones cuatro atrás de ausencias de hombres. Entonces, claro que yo tenía como una idea muy clara de qué tipo de hombre no quería ser, pero también no tenía ni idea de cuál ser porque no había... O sea, como que hay ausencias. Ajá, hay ausencias. Pero eso es parte de la creación de la personalidad o de la identidad, no tanto física, pues. Sí, pero también tiene que ver mucho con esto. ¿Con el físico? Pues con la identidad, porque al final de cuentas, como que lo biológico y lo psicológico tienen contacto con nosotros porque somos humanos. Pues te digo que está muy interesante como que el cuestionar, inclusive en el cuerpo en el que naces. Entonces, al final, creo que estas cosas que me pregunta mi psicóloga tienen mucho que ver con no importa qué género seas, creo que deberíamos preguntárselos todos. Y ya después, pues fue descubrir que, nombrar que muchas cosas que me pasaban tenían solución con el comienzo del reemplazo hormonal. Que incluso era una pregunta abierta también. O sea, como, ¿qué tal si me arrepiento de iniciar el tratamiento con esto de no identificarse 100% como un hombre? Pero dije, nunca voy a saber si no comienzo. Y si comienzo, ¿qué es lo peor que voy a pasar? Que lo pause. Y que hay unos cambios que no se revierten, pero pues no voy a saber. Entonces, tomé la decisión, me tiré al vacío y aquí estoy. Y sigo en tratamiento hormonal después de casi tres años. ¿Y cómo te sientes? Bien, muy bien. ¿Sientes que estás viviendo un momento pleno en tu vida? O sea, ¿sientes que llenaste esas dudas que te faltaban o que te sientes más seguro? Pues la transición es toda la vida. Así como siempre somos seres cambiantes, pues ahorita te dice que, ok, pero delante de dos, tres años... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay una relación en el tiempo de duración de la vida cuando alguien transiciona? Pues depende de cada quien. O sea, realmente, como generamos los que nos inyectamos testosterona, generamos menos testosterona que un hombre cis. Realmente lo usamos toda la vida. Pero pues hay ciertas personas nominarias que solo desean cambiar ciertos aspectos de su físico. Que claro, no los puedes... O sea, es genética lo que cambia. No lo puedes controlar. O sea, si tú... En tu familia hay gente que se queda calva con la testosterona, pues ni modo, tú también. No lo puedes controlar. Entonces hay ciertas personas que solo lo hacen un tiempo para que se les englobece la voz, para verse más andrógines. Hay personas... ¿La voz ya no es reversible? No. Ok. Y hay personas que... La barba tampoco. Hay personas que deciden... Más bien que tienen que para usarlo por problemas médicos. Entonces sí, es muy subjetivo. Son decisiones de vida, en realidad, distintas para cada transición. Porque cada transición es distinta. Son decisiones de vida, en realidad, distintas para cada transición.